Ante estos incumplimientos, el Cabildo Cuchiteco acordó ir a Palacio Nacional, pedir la interlocución del Gobierno Federal del Presidente de la República, para que estos compromisos se puedan dar y que pueda estar el Gobierno Federal como testigo de calidad y de seguimiento en el respeto de la autonomía de los estados y la autonomía municipal, y también pedir el cese de la persecución o el estuicamiento de parte de la diputada Lila Mendoza, en la cual pretende quitarnos el concepto de cobro a las empresas eólicas que ha estado establecido durante cuatro años y que hoy violenta la autonomía municipal.